Después de más de cinco años prácticamente retirado del ajedrez, de los torneos de ajedrez, de partidas clásicas, de ajedrez lento, excepto alguna partida suelta que he jugado con mi equipo, vuelvo a la competición, por lo menos para jugar un torneo. Ha sido el Open Internacional de Málaga. ¡Qué buena organización! ¡Qué gran ambiente! ¡Qué magnífico evento! Lo voy a anotar en mi agenda para ir cada año. Y comencé muy bien con tres puntos de las tres primeras partidas. Seguramente comentaré alguna de ellas, de las tres primeras, en un futuro vídeo. Pero en la cuarta ronda me enfrentaba, por primera vez en mucho tiempo, en muchos años, a un gran maestro. Era Strykovich, que jugaba con Blanca, y la partida te la muestro a continuación. Bienvenido, amigo Luis Soler, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axel Dreis, donde te enseño esa partida que te comentaba el gran maestro Alexa Strykovich. Comenzaba la partida con el avance C4, planteando la apertura inglesa. Yo le jugué E5, es una jugada que con frecuencia realizo, llegándose a una posición de una especie de defensa siciliana con colores invertidos. Las blancas juegan caballo C3, G3 es otro movimiento bastante empleado. Y después de caballo F6, de hecho, G3 es también una de las líneas principales. O bien, caballo F3, que es la jugada que realiza en este momento Strykovich. Siguiendo su orden habitual en la apertura, no era ninguna sorpresa. Obviamente, yo había preparado la partida y sabía que me iba a enfrentar a esta apertura. O intuía, jugué caballo C6 y empleo E3. Luego vi, suele jugar E3, luego vi en alguna partida que jugó más adelante en el torneo, que también empleó D4, el avance D4 directamente. Pero en esta partida elige E3, su variante de casi siempre. Y yo jugué alfil B4, que es una idea bastante interesante en la posición. Se prepara el enroque corto y las negras están dispuestas a cambiar el alfil por el caballo de C3. Podemos preguntarnos qué necesidad tiene en realidad el negro de realizar ese cambio. Pero la verdad es que tiene también que ver con que no hay muchas casillas buenas para ese alfil. Porque si el alfil viene a E7, que bueno, que de hecho se ha jugado en diferentes posiciones, muchas veces puede venir un caballo D5 molesto, donde te quieren cambiar el caballo por el alfil. O si tú cambias en D5, el peón se incrusta ahí en el centro, ataca al caballo, que es el caballo que defiende el peón D5. Resulta molesto, puede ser bastante molesta esa presión. En D6 no está bien porque bloquearía el peón central. Y en C5, que en otras posiciones de la inglesa queda muy bien, una vez que las blancas han jugado E3, ni siquiera presiona en F2. Y además te expone a un avance central de las blancas con D4. Así que el negro juega alfil B4, dispuesto a entregar la pareja de alfiles. De hecho, después de D2, alfil por C3 directamente. Y D7 defendiendo. Claro, las blancas han conseguido no doblar peones. Estaban atacando y juego D7 defendiendo. En principio puede parecer un éxito para las blancas la apertura porque han ganado la pareja de alfiles sin deteriorar su estructura. No hay, por ejemplo, peones doblados tras el cambio en C3. Y de hecho, bueno, es una posición que defienden muchos jugadores con blancas. Después de A3 yo jugué D5. Hay que decir que en este momento en lugar de A3 también se juega el avance D4. De hecho, D4 es una jugada que el propio Strykowicz ha planteado en más de una ocasión. Pero A3 también es otra de las líneas habituales de las blancas en este momento. Yo rompo en el centro con D5. No me preocupa tanto tener la pareja de alfiles. O no es que no me preocupe, sino que confío que la posición de las negras es sólida. Y aunque tal vez la pareja de alfiles dé un poquito de ventaja a la blanca, creo que el negro también tiene cierta ventaja de espacio en el centro, gracias a ese peón de E5. Y debe de estar muy cerca del equilibrio en estas posiciones. Las blancas juegan D4 precisamente luchando por el espacio. Claro, si el blanco queda en una posición donde él tiene ventaja de espacio también, la pareja de alfiles y todo, por favor, déjame por lo menos, ya que no tengo la pareja de alfiles, déjame el espacio. Pero no, las blancas no quieren. Se produce el cambio en D4. Todo esto es teórico, todo esto se ha empleado muchas veces. Igual que este C5, que era parte de mi preparación. ¿Qué es lo que pasa en estos torneos? No hay mucho tiempo tampoco para preparar la partida y cuando llegas han mirado muchas cosas. Yo había mirado muchas cosas diferentes para esta partida, dependiendo de los principales órdenes que juega, pero también pensando que me podía cambiar en algún momento. Y claro, a esta posición, que a lo mejor era una de las más posibles que se podían plantear, pues yo ya aquí ya ni me acordaba. De verdad, o sea, sabía que había preparado esta posición, pero ni me acordaba que había visto. Igual había llegado a esta posición y había pensado, bueno, lo que sigo pensando, que el negro está muy cerca de la igualdad. El negro está muy cerca, tiene un poquito más de espacio, gracias a sus peones, pero el blanco tiene siempre la pareja de alfiles. Habrá que intentar que esos alfiles no gocen de mucha actividad. Así que aquí me enroqué, que ya no es la jugada más normal, cambiar en C4 es la línea principal, pero simplemente enroco. No me molesta que me capturen, que en realidad es la jugada que se ha hecho en alguna ocasión en esta posición, porque después de C4, aunque se cambien las damas, bueno, entiendo que tengo una posición sin debilidades. Es lo que va a ocurrir, solo que primero las blancas desarrollan el alfil, ahora sí se amenaza P4 y no habría C4 por el mate en H7. Así que juego H6 para evitar todo eso y se produce el cambio, peón por, caballo por, dama por. Y seguro que el blanco está mejor aquí, una ligera ventaja, pero yo confío en que no sea necesario, o sea, que no sea suficiente para ganar con blanca si juego preciso. Otra cosa es que ya juegue preciso, que en eso sí tengo bastante menos confianza, pero bueno. El blanco juega B4, que me pareció muy interesante. De hecho, era la jugada, ahora el módulo me dice alfil de 2, por ejemplo, pero durante la partida me parecía la mejor jugada porque atacaba en C5 y no es sencillo como defender el peón, porque si hago B6 me va a cambiar y se va a quedar un peón aislado y débil en C5. Si cambio yo, me parecía que después del cambio el módulo dice que está bien, caballo C6 ahora y que esto está bien, pero a mí me parecía que ya la torre quedaba activa, si el caballo venía a C6 había ideas con B5, quién sabe si con un alfil A3. Al blanco le interesa siempre en estas posiciones jugar con el alfil que no tiene opositor, el alfil de casillas negras potenciarlo, y yo en mente pues tengo que tener un posible cambio de alfiles, si consigo cambiarle mi caballo por un alfil o el alfil de casillas blancas, pues estaré encantado. ¿Dónde hay que firmar, por favor? ¿Dónde hay que firmar para que eso ocurra? El caso es que en la partida no se produce este cambio porque vi que había una sutileza, que podía hacer una jugada de desarrollo sin defender inmediatamente en C5, porque después de DxC5 puedo venir con una torre, atacar el peón y acabar recuperándolo porque a las blancas no le da tiempo a defenderlo. El alfil no tiene casillas desde donde podría defender el peón. Por lo tanto, aquí jugué torre de F. ¿Por qué torre de F y no torre de A? Pues no lo sé, el módulo... Bueno, sí lo sé, sí lo sé, lo voy a explicar, pero el módulo da torre de A a C8, que es la jugada natural, ¿no? Si tienes una torre en A y otra en F, lo natural es torre de A y le dejas casillas posibles a la otra torre. Mientras que si juegas después de peón por, la que hice yo, esta torre se queda ahí un poco rara. ¿Qué es lo que yo pensé? ¿Cuál fue el motivo por el que decidí jugar esta torre? Porque me parecía que había dos ideas del alfil de casillas negras, de las blancas, que me podían, bueno, molestar en algún momento. Por ejemplo, algún A4 o algún alfil de 2 para venir después de torre por a molestarme con el alfil. O bien por A3 se ha elegido A4 o bien por B4 se ha elegido D2. Es verdad que tengo la retirada C7 defendiendo el caballo, pero bueno, me molestaba un poquito si hay una torre en F8. Porque luego voy a tener que quitar el caballo y voy a tener que quitar el alfil. Os lo muestro. Si juego aquí, pues no sé, algo alfil de 2, torre por, alfil B4. Esto me torre aquí y ahora no puedo mover el caballo, voy a tener que quitar esta torre. Va, estoy haciendo un mundo de una tontería porque no pasa nada, no hay problema. Quitaré la torre, igual la voy a mover esa torre de F y luego moveré el caballo. Pero en la partida sí es verdad que me molestaba un poquito, un poquito esa idea, esas ideas. Así que decidí, decidí jugar la otra torre, jugar la torre. También veía que el peón de A7 estuviera defendido también podía ser interesante en caso de que jugaran alfil B2 y alfil D4. Que el peón de A7 estuviera defendido por la torre. Esa era la otra idea o sutileza, entre comillas. Quiero, en realidad es una jugada normal, pero yo le quiero poner el grado de sutileza. Bueno, el caso es que después de alfil B2 el blanco vino a D4. Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Ahora sería un poco molesto, ¿no? Tendría que venir a torre A5. Que igualmente es la jugada que sugiere aquí el módulo, ¿no? Poniendo un ojito en el peón de A. Pero yo prefería jugar por las columnas, así que torre C8. ¿Por qué no torne C7 y luego doblar? No tenía claro que quisiera doblar en la partida. Prefería también que pensaba que él iba a disputar las columnas y tenerla en C8 me garantizaba que si él cambiaba yo podía tomar con la otra torre. Y mientras tanto yo cosas que quería hacer pues venir con el caballo a C6. Quizá incluso hacer un F6 para anular al alfil. Esa era una idea que tenía todo el rato en mente. Jugar F6 para que el alfil no estuviera atacando G7 y cuando a mí me tocara centralizar el rey en cuanto se cambiaran un par de torres o una de las torres pues que no estuviera ese peón atacado. El blanco juega R2. Aquí el blanco tiene un problema. Hay una idea aquí que dónde va el rey que si se enroca tengo alfil C4 y le cambio y yo llamo un alfil. Y no solo le cambio un alfil sino que su rey no va a estar cerca del centro para el final. Otra que yo esperaba era rey D2 en vez de rey E2 porque a rey E2 hay alfil C4 que es la partida. Ahora os lo muestro. Pero aquí hay caballo C6 alfil aquí y ya no está el alfil también en D4 incluso puedo jugar torre C7 para que sea la otra torre la que venga a C8 a doblarse o a D8 a molestar a ese alfil. Entonces el rey en la columna no está bien. Por eso con buen criterio seguramente Strykowicz elige rey E2 pero eso me permite alfil C4 y ya le cambio un alfil que es un pequeño éxito para las negras. Ya las blancas no tienen la pareja de alfiles cambian una torre me parece bien vengo con el caballo para que esa torre no tenga entrada con lo cual ya no me preocupa quita su alfil porque además le amenaza un posible caballo por D4 y ya llevo la torre a esta columna antes de que lo haga él o bueno llevo la torre dispuesto a cambiar si es el caso y listo para jugar F6 y acercar mi rey al centro. Ya en este final el blanco juega E4 yo juego F6 anulo bueno anular es excesivo pero por lo menos evito que G7 esté tocado rey E3 rey F7 y aquí juega G4 que creo que es una imprecisión F4 seguramente era más fuerte hay algunas ideas molestas con F5 en esta posición y luego avanzando todos los peones así que H5 para evitar que el de G4 siga avanzando y bueno creo que si H3 G6 para que ya no me haga F5 y creo que todo está más o menos controlado muy cercano a la igualdad pero G4 creo que ya sí que no tengo problemas porque juego G5 fijando la estructura yo tengo un caballo me interesa que la estructura esté fija y ahora quedan buenas casillas para el caballo en estas posiciones el blanco juega torre B1 yo defiendo tranquilamente torre B5 aparentemente para venir aquí bueno rey E6 por supuesto y después de torre D5 donde si cambio torre por peón por él puede comer en F6 y puede ser complicado pero tengo la sencilla caballo E5 y en este final no debo tener problemas de hecho alfil por E5 el final ya sí sería mejor para mí porque su mayoría no podría progresar y mi mayoría en el flanco de Dama 6 así que este final en el final de peones no debe entrar pero bueno jugó H3 yo rey E6 centralizando y en esta posición la verdad es que estuvimos analizando un poco de hecho en alguna plata la partida acaba aquí con tabla pero en alguna se estaba retransmitiendo en directo y en alguna plataforma creo que salió el análisis de una variante muy mala que estuvimos viendo pero eso no es la partida la partida acaba aquí donde ofrecí tabla ante la igualdad que hay en el tablero me las aceptó y bueno pues me puse con 3 y medio de 4 partidas y seguramente estos días si me dejáis un comentario de que queréis os muestro alguna otra partida en la cuarta ronda en realidad en la quinta en la siguiente ronda me esperaba el número 1 del torneo el gran maestro el gran maestro Grigorián de más de 2.600 queréis que os comente la partida dejad un comentario vuestro like y vuestra suscripción si es que no lo sois ya si es que no sois suscriptores del canal nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces fuerte abrazo amigos